Y por ello también seguimos en la emisión vespertina con información relevante desde el Estado de Aragua. Y es que el pueblo revolucionario del Estado de Aragua se reúne para precisamente conmemorar y fortalecer estos encuentros del poder popular con una marcha extraordinaria que se realiza, no solamente en el Estado de Aragua, sino en cada rincón de nuestro país. Siendo referencia a todo el trabajo que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, todo el gobierno nacional. Desde aquella tragedia de Tejerías el gobierno nacional se abocó a trabajar por restablecer el orden, restablecer el bienestar del pueblo de Tejerías y el Castaño. Recordemos que días después de la tragedia de Tejerías se suscitó algo parecido en el Castaño. Parte del pueblo de Girardot, parte del pueblo de Maracay, también pudo expresarse para ratificar su respaldo al presidente Nicolás Maduro y enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Palestina. Más de 25.000 personas, como ya lo decíamos, de los diferentes movimientos, sectores sociales, de gran pueblo patriótico, de la militancia, del Partido Socialista Unido de Venezuela que es acatándola y decir la instrucción de la Dirección Nacional del Partido de que cada municipio se movilice en su territorio. Pues así se ha cumplido el pueblo de Girardot y Chávez de Bocita para la muestra de fuerza y lealtad a favor de la revolución bolivariana. Recordemos, como ya lo decíamos, han sido ya 17 los municipios. Por si la noche se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la seranía Pa' que bañan nuestra goleña por si la noche se enfría. Pa' que bañan nuestra goleña por si la noche se enfría. Pa' que bañan nuestra goleña por si la noche se enfría. Pa' que bañan nuestra goleña por si la noche se enfría. Pa' que bañan nuestra goleña por si la noche se enfría. Por la patria. Por Bolívar. Por Chávez. Por Maduro. Por Gilardot. Por Aramua. ¡Vamos! 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 ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Aragua! ¡Que viva Girardot! Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Bien! Les voy a agradecer que bajemos la bandera, porque la cámara está aquí, ¿ven? Y nos los dejan, bajen la bandera, los que están detrás se lo van a agradecer. Bajen la bandera, por favor, bájenla, bájenla, no le dé pena. Allá la pancarta, allá también, porque está esta concentración, marcha. Allá la que dice si va, bájela, bájela. ¿Qué tal? ¿Ah? Somos Venezuela. Bájela allá atrás al final, porque esto llega hasta la avenida y más allá, ¿ves? Y así que el municipio Girardot merece un aplauso. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Solidario! 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 ¡Qué bonita manifestación, querida compañera! Carina, nuestro querido alcalde, el equipo político estadal. Extraordinaria concentración. La íbamos a hacer la semana pasada, ¿verdad? ¡Sí! Nos tocaba la semana pasada. Pero siempre lo mejor es lo que pasa. Siempre, siempre. Decidimos hacerla hoy y miren esta belleza de concentración. Una marcha extraordinaria. Una marcha con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y mi compañero alcalde, compañero gobernadora, compañera gobernadora, Ricardo. Muchos jóvenes en la marcha. Mucha juventud. Es más, les voy a decir, les voy a decir, muchos niños en la calle con la marcha. Niños caminando, saludando con alegría, con amor, con entusiasmo. Ahí está el futuro de la revolución bolivariana de los niños de esta patria hermosa. Los niños y las niñas. Para ustedes un abrazo grande, muchachos, muchachas, niñas, niñas. De verdad, vi tantos niños caminando junto a sus padres, junto a sus hermanos. Los saludamos algunos de ellos. Y eso nos llena de emoción. Muchas mujeres caminando. Claro, vimos más hombres que mujeres, ¿no? Más hombres que mujeres caminando. ¿No? ¿Dónde están los hombres de Girardot? Ganamos, ¿vale? Ganamos, había más hombres. Había más hombres. No, ganamos. ¿Dónde están los hombres de Girardot? Ganamos. Cúmplense. Ganaron los hombres en Girardot. No sé, yo solo me remito a lo que sale aquí. Le damos un chance a las mujeres, uno. No, ¿verdad? Digamos así. Los hombres dicen que ya ganaron. Bueno, un solo chance, pues un solo chance Uno solo, uno solo Un solo chance a las mujeres Agarren aire Agarren aire para que se escuche Ya va Deje bochinche Agarren aire para que se oiga A ver ¿Dónde están los hombres de Girardot? Ganamos, ganamos ¿Dónde está la mujer de Girardot? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está la mujer de Girardot? Es culpa tuya Tabla Que damos tabla, parejo Claro La mujer Queremos mazo en Maracay ¿Cuándo es eso? ¿Ah? Esta, le voy a decir algo Esta manifestación de hoy Aquí en Girardot Merece un mazo Aquí en el estado Aragua En Maracay ¿Aprobado? Nos vemos la semana que viene aquí entonces Pues si Dios quiere Ajá Aquí podemos Traer un grupo de tambor De esos que dicen ¡Fuera que fuera, fuera! ¡Fuera que fuera, fuera! ¡Fuera! Miren Escuchen lo siguiente Compañeros, compañeras Qué bonita es esta manifestación Estar aquí Y han hecho 18 18 manifestaciones Este es el último municipio Del estado de Aragua En hacer su manifestación Solo me falta Zamora Ven, ¿me diste? Ya se hizo El último municipio Y aquí echamos el resto Aquí está Maracay En la calle Maracay La de Chávez Yo venía Yo venía temprano Desde Bajen la bandera Que la cámara está allá Por favor, ven Ajá Todos los que están Esto Toda esta línea ¿Ven? ¿Ah? Yo venía de De Valencia Que estábamos en un acto Con las UPAS ¿Ustedes han hecho Su reunión de las UPAS? ¿Estamos listos Con las UPAS? Unidades populares Para la paz Y luego Me metí por aquí De una vuelta En Maracay Y pasé por la Plaza España La Plaza España Que está en 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 Santa Rosa Ahí vivió El comandante Chávez Ahí vivió El comandante Chávez Y yo viví Yo viví Cuando viví en Maracay Por ahí también Porque ahí está La calle infantil Hasta el final Pasé a visitar A mi pancha Que está enfermita Para ver cómo estaba Y bueno Le mando un abrazo A ella Y al agradecimiento De toda la vida Pues Pero pasé Por la Plaza España Y me acordé Y le dije a los muchachos Por aquí vivió El comandante Chávez Era teniente Y vivió aquí Maracay Es para Tiene una simbología Grande para el chavismo O una gran simbología De aquí De Maracay Salió el comandante Hasta allá Hasta el Sabán A juramentarse A comprometer Su vida Por la patria De aquí De Maracay Salieron los paracaidistas El 4 de febrero O el 3 de febrero En la tarde Y en la noche A cumplir La palabra empeñada De aquí En Maracay Cuando El 11 de abril El 11 de abril Le dieron el golpe De estado Al comandante Chávez La primera ciudad Que se alzó En Venezuela Para buscar a Chávez Fue Maracay Fue Maracay Por eso nos hablaba El comandante Chávez De Maracay De Maracay De la de todos los caminos Son eximidos Vamos a salir Vamos a salir Sobresalientes Eximidos Con las notas Que vamos a sacar Sabe la derecha Sabe la derecha Que hoy anda Envalentonada Hoy anda Creyendo Que nos va a asustar A nosotros A los que hemos Aguantado aquí Amenaza Bloqueo Sanciones Invasiones Amenaza De toda naturaleza Guarimba Van a venir Cuatro desesperados Ahora meternos miedo A nosotros Desde el año 98 25 años Vamos a cumplir ahora De batalla en batalla Y de victoria en victoria Y se los vamos a decir Al que quiera De la oposición Que nosotros Los hijos de Chávez Los hijos y las hijas De Bolívar y de Chávez Queremos paz Para el país Pero el que crea Que va a venir Otra vez a guarimbiar El que crea Que va a acoger El camino De la violencia Nosotros tenemos Ya 25 años Aprendiendo Y le vamos a aplicar Exactamente Lo que está En la constitución Y las leyes Ya basta Este pueblo Quiere paz Este pueblo Quiere tranquilidad Este pueblo Quiere ir Por el camino De la prosperidad Ellos saben Mira que bonito Se ve esto Para allá Extraordinaria Llega hasta allá Ellos saben Ellos saben Que si van a una elección Le vamos a dar una pela Por eso no le quieren Elección Y quieren llamar Al camino De la violencia Quieren llamar Al camino Del desespero Que los va a llevar A un mal resultado Las amenazas internas Nosotros vamos a Atenderlas Con las UPAs Hermano Hermano alcalde Hermana gobernadora Hermanos alcalde Compañeros del partido Las unidades populares Para la paz Cada comunidad ¿Cuántas comunidades Tenemos aquí? No, en el estado Mil seiscientas setenta y seis Comunidades En el estado Aragua Mil seiscientas setenta y seis Cada comunidad Debe tener Su UPAs Que son veinticuatro personas El jefe más veintitrés El jefe más veintitrés Miren Saca la cuenta ahí ¿Cuánto es? Treinta y nueve mil Novecientas ochenta y cuatro Personas En primera línea de batalla Para evitar Que los locos Vayan a creer Que van a generar violencia Y la cosa va a quedar En inmunidad En impunidad Perdón Que le vamos a aceptar Lo que ellos quieran Aquí se acabó El pan de piquito Aquí vamos nosotros Aquí vamos nosotros A garantizar la paz De todos los venezolanos Y las venezolanas Con las UPAs Y en el plano internacional El imperialismo Sigue atacando Y nos amenaza Y pone hoy Al gobierno títere de Guyana A amenazar a Venezuela A entregar Concesiones en territorio Que son nuestros Concesiones petroleras Y mineras Para que nosotros Caigamos en la provocación De ellos Y decir luego Venezuela Un país enorme Está haciéndole daño A uno pequeño Bueno yo les voy a decir Pueden ser muy grandes O pueden ser muy pequeños Pero todo lo que quede Al oeste del río Esequibo Es territorio De Venezuela Y no está en discusión En ninguna parte No lo vamos a discutir No lo vamos a discutir ¿Ustedes han escuchado Para nosotros? Segundo punto El apoyo Al acuerdo de Ginebra Como único elemento A utilizar en cualquier negociación Segundo Tercero El rechazo Estamos de acuerdo En rechazar Absolutamente La supuesta competencia Que ellos quieren darle A la Corte Internacional De Justicia No El acuerdo de París El acuerdo de Ginebra Es el acuerdo Que regula Cualquier controversia Que haya No hay dudas No es la Corte Luego El rechazo Al intento De Guyana De otorgar Concesiones En territorios marítimos Que son nuestros Que son de Venezuela Debemos rechazarlo El quinto Aprobar con toda nuestra fuerza La creación Del Estado Guayana Esequiba Donde se le garantice A los que vivan allí En este momento Sus derechos Como venezolanos Y a los que vayan a vivir Sus derechos Y las garantías Necesarias Para vivir tranquilos En territorio nuestro Cinco preguntas Cinco veces sí Ahora Ustedes saben Que la derecha Con su gran campaña Mediática Trata de tergiversar Trata de poner en dudas Lo que estamos tratando Nosotros de hacer No Que si el 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 Referéndum consultivo No es necesario No Nosotros no estamos consultando Si la Guayana Esequiba Le pertenece a Venezuela Eso no está en discusión Nosotros le estamos consultando Al pueblo Que es lo que debemos hacer Para garantizar Que la Guayana Esequiba Siga siendo territorio De Venezuela Por muchos años Ah Pero ellos Quieren dar la vuelta Con su aparato mediático Y ahí tenemos nosotros Que ir a sumar Compañeros y compañeras Porque a la hora De defender la patria No hay excusa De ningún tipo Y nosotros El día 3 de diciembre Debemos salir En Cambote Como debe ser A apoyar Las medidas Que se están Planteando Cinco preguntas Cinco veces Sí Cinco preguntas Cinco veces Sin duda De ningún tipo Y ellos verán Cómo hacen Ellos verán Lo que van a hacer Yo No tengo ninguna duda Compañera gobernadora Compañero alcalde Compañero Ricardo Que Aragua Seguirá siendo El principal ejemplo Y guía De la revolución Bolivariana No tengo ninguna duda Nosotros vamos a iniciar La campaña Para este referéndum El 6 de noviembre Y el día 12 Haremos Un simulacro De cómo se vota Facilito Cinco preguntas Cinco veces Sí Sin ninguna duda Con mucha firmeza Garantizado Que cada huella O cada persona Es un voto No como andan otros Por ahí Sumando y sumando Y enredados Con las cuentas Enredados Con las cuentas No hayan Cómo explicarlo Se les Chispoteó Lo que querían hacer La tramp Así dicen en los pueblos Trampocería Sale Lo que mal empieza Mal acaba Mal termina Entonces hermanos y hermanas Con formación de la UPAS Nosotros tenemos que venir aquí Imaginen ustedes esto Imaginemos esto En una esplanada No sé cuál En este momento Puede ser la victoria Que estén los 40 mil Los 39 mil 984 Jefes de comunidades Cada uno Verón Estén los 1.600 1.676 Jefes de comunidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el 1676 Y detrás de cada jefe de comunidad Este es su equipo De 24 compañeros Para defender la patria Y garantizar la seguridad Que la derecha Haga lo que quiera Si se quiere equivocar Que se equivoque la derecha Los que no nos debemos equivocar Somos nosotros Los que debemos estar Siempre prestos Para la batalla Somos nosotros Hermanos y hermanas Felicito al Estado de Aragua Pero además felicito Al municipio de Girardot Por la enorme Manovinización Del día de hoy Por esta concentración Me llevo la alegría Que siempre me llevo Al venir a Aragua Pero además hoy Me llevo la convicción Que en Aragua No volverán más nunca En Venezuela No volverán más nunca Que Venezuela Aragua Y toda Toda nuestra patria Saldrá a defender Los derechos De los venezolanos Y las venezolanas Vamos todos a la calle Vamos a la batalla Vamos a la victoria Vamos a la victoria revolucionaria Independencia y patria socialista Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Carina Que viva Aragua Que viva Girardot Un abrazo para ustedes Hermanos y hermanas ¡Viva! Adiós y hermanas Música ¡Gracias!